De cara a un nuevo proceso electoral es común ver divisiones entre movimientos del mismo partido y estas se observan tanto en el Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, señala el asesor jurídico de ASJ, Rafael Jerez. El factor corrupción está presente en todos los partidos, es decir, en el Partido Nacional, en el Partido Liberal y en el Partido Libre lo que se debate es la concentración de poder en una persona y en una familia, es decir, el coordinador y la candidatura presidencial. Jerez también demandó de la oposición propuestas y planes de gobierno concretos. Es decir, si nosotros vemos una oposición que quiere plantearse como una alternativa al partido de gobierno, pero no tiene contenido, lo que se quiere entonces solamente es una alternancia de poder, pero no implementar un programa político que venga a resolver las necesidades que tiene la población y que van a seguir creciendo con el tiempo. El asesor presidencial Marvin Ponce hizo referencia a las acusaciones de corrupción contra el Edith Capitalino, aduciendo que todos los candidatos deben ser investigados, incluso aquellos que aún siguen en la impunidad. Por ejemplo, el trans 450, estamos pagando casi 800 millones de lempiras por ese trans. ¿Dónde está el trans? ¿Qué se hizo el dinero? ¿En qué bolsa va a pagar? ¿Dónde está la obra pública? Todas esas cosas van a pasar factura a los políticos. Y Ricardo Álvarez, así como Miguel Pastor que está preso, y otros políticos, Mauricio Oliva, Mario Pérez, pronto van a pasar también por esta experiencia que está pasando en Tito Fura. Finalmente, analistas afirman que no habrán grandes cambios en el nuevo proceso electoral, ya que no se han visto grandes reformas. Desde Suyapa Medios y Notifides, limitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón, les informó de Lerita.